Hola, buenos días, bienvenidos un día más a estos tus 365 días con Dios, 365 devocionales que estarán cambiando tu vida. Me gustaría hoy poder ir a un texto de la escritura que está en el evangelio de marcos capítulo 4 verso 35 así que vamos a ello aquel día cuando llegó la noche les dijo hacemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estáis así amedrentados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen hoy me gustaría con vosotros examinar este texto de la escritura y una de las cosas que quiero compartir con todos ustedes es que jesús está en tu barca el señor está en tu barca quizás no le oyes quizás pienses que jesús se durmió quizás pienses que jesús no se acordó de ti pero quiero decirte algo en el día de hoy y es que si tú estás ahí que si tú has llegado hasta ahí quiere decir que el señor está en tu barca que dios está en tu barca y cuál es mi barca pastor tu barca es tu vida este es el día a día es tu vida lo que tú estás llevando esa es tu barca y él está ahí él está con nosotros él está en nuestra barca pero a veces nos olvidamos de las palabras que dios nos dice nos olvidamos de las palabras que dios nos da y llegan las tormentas las tormentas llegan a nuestra vida y se oponen a todo aquello que supuestamente dios dijo porque en este texto vemos como dios les da una palabra y le dice pasemos al otro lado y el señor se echó a dormir en la barca que representa que quiere decir que él estaba tranquilo él se durmió él estaba tranquilo porque él ya había soltado una palabra y él sabía que soltando esa palabra ellos iban a llegar al otro lado independientemente de cómo fuera cuando dios suelta una palabra su palabra dice la biblia que nunca vuelve a él vacía sino que hará aquello para lo cual dios la mandó pero a veces nos olvidamos de esa parte de la escritura y cuando nos está sucediendo algo lo primero que hacemos es creer que dios no está lo segundo que hacemos es alarmarnos daos cuenta que la escritura habla y dice que ellos fueron a jesús cuando ya se estaba hundiendo la barca pero el señor siempre estuvo ahí así que nosotros tenemos que posicionarnos posicionarnos porque a veces nos sucede que comenzamos a dudar de la palabra que dios nos ha dado dudamos pensamos seguro fue el señor que nos lo dijo no sería yo mismo que me lo dije o no sería que a lo mejor como tengo tantas ganas que algo así suceda quizás yo me lo imaginé quizás esto quizás lo otro y empezamos con los quizás y al final invalidamos la palabra de dios porque porque la duda la dejamos entrar en nuestra vida y cuando la duda entra la fe se disipa se va porque la duda no es amiga de la fe es contraria a la fe entonces si satanás puede hacer que tú dudes por un momento que dudes de la palabra que dios te ha dado y que abraza es esa duda la fe hace así se va y se enraiza la duda y pierdes lo que realmente el señor quería hacer contigo así que quiero que juntos recapacitemos en esto porque tantas otras veces pensamos a lo mejor yo que sé estamos en algo y sucede que estamos en medio de la tormenta pero realmente llegó aquello que dios nos prometía nuestras vidas pero conforme llegó aquello también se levantó una tormenta y pensamos bueno si esto fuera de dios si el señor jesús hubiese mandado esto esta tormenta no estaría no nada más lejos de la verdad se hace las tormentas van a venir sí o sí las tormentas van a venir es una realidad cualquiera que te diga que una vez que tú eres cristiano no vendrán tormentas te está mintiendo porque las tormentas van a venir ahora cómo enfrentamos las tormentas nosotros eso es lo que lo que va a marcar la diferencia pero sabes que tú tienes que pararte firme y decir sabes que él está en mi barca no importa las tormentas porque él está conmigo los discípulos se habían olvidado de quién les había dado la palabra se habían olvidado de quién le había dado la orden de ir al otro al otro lado momentos antes de subirlo a la barca estaban sucediendo milagros estaban sucediendo cosas maravillosas habían visto milagros como nunca antes y se olvidaron de quién tenían allí quien estaba con ellos era el mismo que antes había hecho milagros delante de ellos y eso no sucede a nosotros lo mismo se hace cuando enfrentamos una tormenta nos olvidamos de quién va con nosotros de que el que va con nosotros es el mismo que tiempo atrás hizo milagros en ti te subió a un nuevo nivel te cogió te sanó te dio un trabajo hizo que mejorarás en tu salud financiera y que te llevarás mejor con tu familia etcétera 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 que lo bueno porque si haces un examen y comienzas a pensar y decir vamos a escaminar todas las cosas buenas que dios ha hecho en mí y comienzas a pensar y a veces nos olvidamos no sabemos enumerarlas ahora si nos dicen cuáles han sido las cosas malas que te han sucedido empezamos uy esto 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 es pero son tantas las cosas buenas que dios ha hecho en nuestras vidas que deberíamos de recordar las 1 tienes familia 2 tienes salud 3 tienes trabajo 4 eres alguien que tiene una casa 5 eres alguien que tiene un coche por ejemplo hay gente que no puede tener un coche y tú tienes un coche o una moto o tienes una casa hay gente que no tiene una casa y tú tienes una casa tienes un lugar donde vivir hay gente que no tiene trabajo y tú tienes trabajo y espero ahora con toda la pandemia esta que está sucediendo me han mandado alerta no importa porque dios está en tu barca eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a agravarnos aquí en la mente en nuestra vida saber que él está con nosotros que él está con nosotros yo me voy más no dejaré huérfanos enviaré otro consolador el espíritu de verdad el cual os hará saber todas las cosas se hace el señor no nos deja huérfanos el espíritu de dios está con nosotros y él el señor es el que está guardando nuestras vidas déjame orar por ti señor yo te pido por todos aquellos que están ahí detrás de la pantalla señor yo te pido que ellos comiencen a entender señor que tú estás con ellos que no los dejan y los desamparas que tú señor tienes cuidado incluso de cada cabello de su cabeza señor yo te pido que ellos absorban esta realidad en su vida para que cualquier cosa que venga ellos sepan enfrentarla señor sabiendo que el que va con ellos es el dios todopoderoso es cristo jesús es el espíritu santo que está en ellos gracias señor te doy por cada uno de ellos yo los bendigo y declaro para ti que cosas buenas vienen para este tiempo sin más me despido y nos vemos en el siguiente devocionado chao